¿Qué es la identidad? Aquí es donde entra una, yo digo, de las magias del blockchain, que es la identidad o la identificación. Cada vez que pones un dato, lo entras dentro de la cadena del bloque, ese dato se hace único, entonces haces una unicidad entre un valor físico y ese valor digital. Si empezamos, nosotros tenemos un plástico, si desde el inicio identificamos ese plástico, dentro del blockchain, vamos a saber, cuando lo rescatemos en el océano, vamos a ver y vamos a decir, hombre, este plástico viene de esto, viene de esta empresa, de este momento, y sabemos por dónde ha pasado. Claro, que ahí nos da oportunidad. Y simplemente tú puedes hasta conectarlo, porque el blockchain no va a ser una tecnología única y sola, va a ser una cosa que va a estar unida al internet de las cosas, es decir, las cosas van a tener una información ellas que se lo van a proporcionar a blockchain.